qué va a pasar con la gente que conoce a dios pero no se va en el rapto va a tener oportunidad de ser salvo después que ya la iglesia no esté sí pero con muy grande tribulación y sin tener al espíritu santo el espíritu santo ya no va a estar en la tierra ese va a ser el tiempo oígame donde se le habrá de dar legalidad para que opere el sistema diabólico del anticristo es decir que lo que van a ser salvo en ese tiempo vuelvo a decir van a ser con gran tribulación salvos y muy difícilmente salvos porque lo que te da fuerza a ti para levantarte no eres tú es el espíritu santo lo que hace que tú te fortaleces cuando tú te debilitas no eres tú es el espíritu de dios imagínate tú viviendo una vida para dios sin el espíritu santo nos perdóneme yo no me la imagino ahora qué es lo que va a hacer que esa gente venza porque hay un grupo que va a vencer aún dentro de la tribulación ellos van a vencer qué es lo que lo va a hacer vencer el conocimiento que tienen de dios y quizás no en ese momento el sentir del espíritu santo pero el recuerdo de cuando lo tenían y saber que es mejor sufrir por esos años no importa cómo y pasar la eternidad con el señor que unirse a un sistema diabólico para perderse eternamente con el anticristo y y y Gracias.